Buenas noches Fania 97 Si a ustedes les gusta el Fania Así mucho, así para bailar Fania A ver, frétala Fania 97 Suavecito Bebe Fania, Fania, Fania Fania, Fania, Fania Y el famoso Tim, 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 Berlín La cumbia en Vera Nos van a matar Ánimo, señores Para aquí, si eres dulce De la Fani El me invito El doño pa' Uriel La familia González San Antonio Tlatelco Un saludo también Para Antonio Benítez Que se recupere pronto Y saludo para Omarcito Rojas Y de Arrancha Manía Fania Fania manía Para discos de top Fue la vaca con dos Patricio Fania Saludo que quiero Saludo a todos los Javita San Andrés Guaitlapa Para Chino Andrés El famoso Torito Impresionante Impresionante Y de Arrancha Para ver Comandera Siempre 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 Fania manía Organización de Chéven Fania La cumbia en Vera La cumbia en Vera La cumbia en Vera La tremenda Loquita San Jerónimo Siempre Manía 97 Y de Arrancha Más Impresionante Impresionante Omar Rojas Impresionante Mi Lady Solidar Hace bien La chingas buena Impresionante Omar Rojas Y de Arrancha Para el que compone Ritmo Esta noche Impresionante El imparable Silencio Y para tu carnal Grandita Mi Chino Para mi Chiquito La calle 23 Chiquito Casi Guapos Villa Alta Chiclecita Impresionante Siempre Impresionante Impresionante Sabrosito Sabrosito Báilale A que es rico Don Como hace daños Pero que rico Cuando la banda loquera Impresionante Mi chamaco Esna Tijuana Presente De Arrancha De Arrancha Para el mundo De Jenny De Pequeño Junior Organización De Chévere Gris Que tiene una letra Parecido Doctor La tremenda Lupita Impresionante Impresionante Adiósito Adiósito Que se piche Alex Y para los que representan Alfonso Capuela Para el imparable Ormigo Ormigo Galati Sacatales Siempre Y el imparable Pero siempre Con la barra Con el de Joker Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Anonisa se va Aria Cumbia de los borrachitos El grupo dominados Anditos Allá en Veracruz Y la Fania Buenas noches El impresionante Sonido Fania 97 Y la Fania 97